1, 2, 3 Chicos, les va a encantar este pastel de zanahoria que es el ideal para esta temporada ahora sí que de primavera para arrancar con todo y vamos a ver una receta tradicional que estuvieron pidiendo porque querían ver cómo se hacía un pastel de zanahoria y además el betún, si quieres aprender a hacerlo chicos pónganme aquí abajo porque es un betún cremosito, delicioso de queso crema que de verdad, ¿verdad Fer cómo estaba? bien rico tienen que ver, entonces si quieren pídelo para saber y tenerlo próximamente vean qué bonito y pues vamos a probarlo y si quieres ver cómo se hacía esta receta recuerda suscribirte a mi canal y ahora sí vamos a hacerlo porque ya saben que cada jueves tenemos receta y pues vamos a probarlo pues vamos a empezar con el batido y como saben siempre mezclo primero huevos la grasa que en este caso va a ser aceite y nuestra azúcar así que vamos a mezclar esto hasta blanquear o que quede pues el color de la yema como que baje su color así que ya estamos con esto y vamos con estos tres primeros ingredientes una y media taza de azúcar que puede ser morena o mascabado una taza de aceite para que se vaya remojando aquí nuestra azúcar bien, bien, bien todo y vamos a checar nuestros huevos uno a uno y van a ser cinco huevos acuérdense del tip que cuando se ve una cascarita con el mismo cascarón la recogen y miren bien fácil la verdad es que es buen tip pastelero porque siempre pasa y batimos hasta que llegue a este punto que parece una mezcla de hot cakes así muy líquida entonces ahí está, perfecto vamos a poner nuestros secos que en este caso van a ser dos tazas de harina de trigo una cucharada de canela porque a mí sí me gusta que sepa fuerte canela y aparte le ayuda a dar ese color que todo mundo piensa que es integral pero no, no es integral y si lo quisieras hacer integral le puedes agregar una media taza de harina integral y retiras una de la de trigo y podría ser como opcional pero la verdad así como esta sabe delicioso media cucharadita de bicarbonato que esta siempre la usamos cuando agregamos ingredientes como las nueces, como lo que viene siendo la zanahoria y que lleve ingrediente pesado como el aceite así que es importante y por último vamos a agregar una cucharada chequense bien la cucharada grande de polvo para hornear porque esto va a hacer que mágicamente quede bien levantado o sea, sí o sí este pastel te va a levantar bien bonito entonces agregamos una cucharada los vamos a mezclar y vamos a agregar poco a poco nuestra mezcla de secos y lo voy a dejar nomás a que se integre o sea, no te estreses si no se termina de mezclar la harina porque para que no batille la batidora lo que agrego es que de la misma piña que vamos a usar ahorita le voy a agregar media taza de jugo de la piña de miembro entonces vamos a integrarlo aquí vas a ver que más fácil se va a mezclar y ahora sí vamos a agregar nuestro ingrediente que en teoría es el principal pero la verdad es que lleva muchas más cosas y tú le puedes ponerle tu cosecha más cosas que te guste integrarle vamos a poner dos tazas de zanahoria rallada aquí todo, todo, ahora ojo porque aproximadamente son como tres zanahores obviamente dependiendo del tamaño pero yo casi siempre trabajo dos y media a tres entonces la tenemos ya ralladita vamos a poner una taza de coco yo utilizo este coco estilo como, no sé, como suavecito, como endulzado una taza de nuez picada también lo puedo sustituir por almendro, otra cosa pero la verdad es que la nuez por ciento que le aporta un rico sabor también y nuestra taza de piña en almíbar aquí la verdad es que esto le da como que, ay, ese sabor también más fresco a la mezcla y ahora sí vamos mezclando y vamos a poner nuestra mezcla de frutos ay, qué rico yo lo pongo así como en dos o tres partes y esto lo hago de manera envolvente ya no lo hago con la batidora porque si no la batidora sí batalla un poquito entonces lo hacemos así como que dando de vuelta aquí haces tu brazo pastelero a todo lo que da así como que la pesa ahí y luego ya le vas mezclando y lo vamos a ir a vaciar chéquense, preparé mi molde con desmoldante su papelito de base cuando son pasteles pesados yo siempre les pongo ahora sí que como que un papel base para que me ayude a que no se vaya a pegar absolutamente nada por la cantidad de azúcares que contiene y los frutos yo lo voy a dividir así al tanteo en tres moldes son de 16 centímetros lo vamos a hornear en estos tres moldes y va a irse a 180 grados aproximadamente como está dividido en tres se va a tardar unos 30, 35 minutos si fuera todo en un molde sí me puedo tardar hasta la hora chicos pues así quedó nuestro pastel de zanahoria delicioso yo aquí no tengo ni la harina hermosa que ya saben que me encuentran todos los productos de decorando pasteles en www.decorandopasteles.com para que hayan ahí y bueno chicos espero les haya encantado la receta de este jueves la verdad es que ay nosotros aquí estamos de que ya, ya no lo queremos comer y que creen pues aquí tenemos ya la rebanada oficial la super rebanada que ya deben de ser platos más grandes para los postres para hacer esta deliciosidad en este tamaño y si no también se nos ocurrió la idea de que pueden venderlo así por pisos y también sabe lindo y lo podrían vender más económico no sé que opinan díganme y bueno chicos yo pues si voy a tomar betún voy a tomar esto de ahí lo siento que me tengo que hacer esta la parte más difícil que es probarlo pero si tú quieres saber a qué sabe necesitas hacer la receta la haces y luego me platicas y bueno chicos a todos les mando muchos muchos saludos sucarados y nos vemos el próximo jueves de video aquí en Decorando Pasteles y recuerda suscribirte para vernos próximamente está bien rico delicioso delicioso mmmm mmmm